Roji, el Señor es mi pastor. El Señor nos protege, nos provee, nos dirige, nos guía y nos cuida como a su pueblo. Dios nos cuida tiernamente como un pastor poderoso y paciente y Él nos rodea y nos protege. Salmo capítulo 23, versículo 1 al 6. El Señor es mi pastor y nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. El Señor es nuestro pastor que tiene cuidado de nosotros. Así que no temas, porque dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sigue la voz del Señor. Él te va a bendecir, Él te va a cuidar y te va a proteger. Recuerda que Él es la puerta y por esa puerta es que debemos entrar. Cuando está nuestro pastor protegiéndonos, Él no va a permitir que nada malo nos pase a nosotros ni a nuestras familias, porque Él ha dispuesto delante de nosotros un banquete y ha ungido nuestra cabeza con perfume. Así que levántate este día y confía en la bondad de tu pastor, el rojí, el buen pastor que cuida de su rebaño y ninguna será arrebatada de su mano, porque Él da la vida por sus ovejas. Señor, te damos gracias en esta hora poderoso rojí, nuestro pastor. Gracias porque si no hubiese sido por ti, Señor, ¿qué sería de nuestras vidas? Gracias porque nos llamaste y nos amaste como un pastor con ternura, nos acogiste, Señor. Cuando necesitábamos ser levantados, nos levantaste, Señor. Y muchas veces cuando necesitábamos que nos enseñaras, nos enseñaste y sigues siendo nuestro pastor. Por eso reposamos junto a ti, Señor, porque tú nos das fuerzas. Gracias, Señor, por cada vida. Yo quiero, Espíritu Santo de Dios, que tú impartas a cada vida y a cada corazón el poder de tu presencia, Señor, y que puedan sentir el aceite corriendo por su cabecita hasta las plantas de los pies y que puedan sentir que la copa está rebosando, porque tu amor y tu bondad nos siguen, Señor, por siempre. Amén. Un feliz jueves, les abrazo y les amo. Y seamos los mejores pastores, los que somos pastores.